y muy buenas tardes mis queridos cripto tiburones bienvenidos un día más al canal bueno pero la mierda verdad yo imagino que a más de uno ya le haya llegado ese email fantástico no de primero soy tu amigo luego generó el servicio y ahora te obligo a tener un iván español o es españa quien le obliga a tener un iván español de los clientes de españa porque tú puedes tener una cuenta en cualquier parte de hecho el resto de países europeos es muy normal tener una cuenta en cualquier país europeo en otro que no sea el tuyo y no pasa absolutamente nada que aquí quieren cazar a todo el que pueda cazar en fin personalmente un revolución poca leche no pero ya veremos a ver si es forzosa esa migración que parece ser que sí en un par de meses te lo cambian y al carajo pues nada a tomar por culo que orden por saco por otra parte hemos estado hablando de la manipulación si no habéis visto los vídeos anteriores creo que están bastante interesantes sobre todo para que puedas aprovechar esos posibles precios eso donde puede ir bitcoin donde puede llegar una cosa es donde queremos que puede llegar y otra cosa donde va a llegar y normalmente recordar esto la realidad puede superar o suele superar a la ficción pero la manipulación tiene un objetivo esa manipulación lo que tiene nuestro objetivo es controlar ese algo lo que sea entonces para controlar ese agua que me ha hecho la pantalla bueno seguimos para controlar ese algo que me hace falta por manipularlo y empezar a controlarlo entonces si yo quiero controlar a la gente la manipuló empieza a tener el control sobre todas esas cosas para controlar mi objetivo final es controlar y dirigir a esas personas me interesa el beneficio que puedan producir o lo que sea ahora también me interesa controlar que ven y que no ven y esto lo voy a decir y os pido por favor que este vídeo lo compartáis lo divulguéis por qué porque es una prueba importante además acordado lo que os digo y va en contra mía pero bueno vamos a ver porque pensáis que o qué utilidad tienen los subtítulos de youtube entre otras plataformas vale que bien no subtitula subtitula totalmente gratis y lo hace por tu bien o quizás lo hace porque es más fácil controlar qué contenidos tienen los vídeos cuando tú tienes ya una transcripción en texto y tu voz va a buscar lo que busca para poder capar lo que no quiere que veas pegarle dos vueltas cuál es la realidad y cuál es la ficción es decir yo no soy un paranoia ni mucho menos pero si me he dado cuenta de que en mis vídeos cuando digo ciertas palabras o algo de ciertas cosas mucha gente me dice oye es que no me ha saltado tu vídeo no me ha saltado del aviso de que tienes un nuevo vídeo a veces que incluso ni siquiera me aparece ni por asomón y de dejo estuvieron y tengo que buscarlo ostras porque parte bueno yo sé que evidentemente soy un canal muy pequeñito pero los suscriptores son suscriptores y si tienes la campanita dada lo normal es que salte pero he visto también todos canales que pasa igual y eso es por el control del audio a texto los bots pueden controlar muy bien el texto el audio per se la potencia sería brutal lo que necesitarían entonces que hacen hacen esa conversión y la hacen ya mientras tú lo estás subiendo cuando estoy procesando y otros es un vídeo te pone procesando el vídeo tarda x una vez es muy rápido y otra vez es muy lento dependiendo los trabajos del trabajo que tengan los servidores de youtube genera ese texto y a partir de ahí te pilló con el carrito del helado y eso es control porque es ellos son ellos los que deciden a quién va a quién no va qué cantidad de gente puede verlo y qué cantidad de gente puede no verlo a quién dárselo y a quién no es tremendo y en el vídeo mañana estarse muy atento porque el vídeo mañana por la tarde os voy a enseñar algo con lo que vais a flipar hasta qué punto está llegando el control en las aplicaciones por las que encima pagamos y una pasta y una pasta puede señalar en aplicaciones profesionales hasta qué punto está llegando el control no os lo vais a creer pero es la realidad entonces bueno qué piensas tú que a mí interesa mucho lo que pensáis vosotros no si pensáis que realmente lo que yo digo de los subtítulos bueno esa voz a texto para hacerte el favor ya de paso no dice ya que tengo esta herramienta la voy a utilizar para que se piensen que es algo bueno evidentemente te puede generar alguna que otra visualización más porque he visto la gente que ve los vídeos con subtítulos en español e incluso fuera y el porcentaje vale porque al final es un porcentaje es muy bajo vale hay control o no hay control ya me lo contáis vale vamos a ver cómo está bitcoin porque está muy interesante alguien me ha dicho porque no has hablado de los de lo que pasa en con las elecciones y dar esto porque muchas veces te metes en política porque no me interesa no me interesa ni lo más mínimo fijaros que ya decía stalin en su día no los periodistas no tienen que dar noticias sino que tienen que educar a las masas entonces lo que se ve en televisión no es lo que realmente pasa y al final es que es lo mismo da igual que en gane va a ser exactamente lo mismo en fin vamos a ver dónde está bitcoin cómo va dónde podemos ver esos retrocesos que yo creo que llevo tiempo diciendo que podemos tener y que deberíamos tener ya de una vez por todas así que venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita hoy nos vamos a tomar por culo bueno un poquito tampoco demasiado seguimos probando el soporte cosa que es buena respecto a lo que he dicho antes el tema de las manipulaciones y las más y demás siempre pasa no cuando alguien apunta al cielo con el dedo la gente no mira al cielo mira al dedo pero bueno estamos así somos seres humanos somos muy manipulables el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y vamos a lo nuestro venga primero ese pequeñito os cae oro cae bitcoin cae que desastre pues es un día de retrocesos un día de reposos no pasa absolutamente nada de nada de nada es importante tener en cuenta que para el viernes de la semana que viene era saber que lo vea en el calendario yo creo que sí sí para el viernes que viene tenemos en las opciones y futuros los vencimientos los tenemos rondando los 29.000 pavetes entonces es bastante probable que en estos días pues vayamos tonteando hacia esta confluencia que tenemos estado está espero que sea yo espero que sea esta confluencia es la que a mí me interesaría para un rebote posterior e ir a la alza no tiene que llegar al sitio exacto pues claro que no evidentemente si tenemos la zona en los 29 mil pues entre 29 mil y 28 mil 750 es una zona y tenemos margen de sobra para maniobrar y creo que a partir de ahí podrá haber un rebote interesante así que de momento creo que bitcoin a mí personalmente ahora mismo me genera muy poco interés porque porque no voy a entrar en cortos en estos momentos para esas diferenciales y creo que es mejor esperar un poco un poquito más para un largo un poquito más provechoso en cuanto a hacer una hecho tres cuartas de lo mismo rebote al alza no ha podido pues hoy se han desinflado todos el total market rojo y la dominancia de bitcoin roja todo ha caído con lo cual las altcoins no van a ser menos por muy bien que estén el único está mejor el dólar que ha hecho flying que te flying y se ha ido a la resistencia directamente ha hecho pupita ha hecho bastante pupita en el mercado ostras ahora que ahora que retestaríamos otra en la parte inferior antes de que suban los tipos de interés hoy han dicho que le den por saco al mundo vamos a hacerles pupa porque ya que están los brics dando tanta guerra y diciendo que son tan 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 bueno pues en argentina que se ha ido para llevar en la zona vamos a subir el precio el dólar qué pasa que vamos a apretarles un poquito más yo creo es un poquito lo que hay no entonces en cuanto a las altcoins qué pasa con las altcoins bueno pues tenemos aquí a nuestro señor ruedal ruedal pero está está tonteando un retroceso lo he hecho esta mañana bien claro ayer ya lo anunció pero yo he dicho esta mañana que tendríamos que ver es visitar la en a 20 movistamos la en a 20 parece que parece cuidado que puede ser una zona de soporte me encantaría más ir a la 50 porque la 20 ya le hemos tocado una vez a la siguiente pues bueno a lo mejor nos quedamos aquí nuestra línea nitro no lo sé pero bueno me gustaría más la 50 para tener un rebote ya más a la más sano con más con más chicha hacia la zona de 90 estaría bastante bien pero va a depender de nuestro mercado y que hagamos en cuanto al resto de algo y si digo repel o xrp porque es la que más especie que estáis muchos ahí con ella para arriba abajo dando batacazos no hay grandes pérdidas vemos que en las altcoins pues claro por encima de por cinco por ciento tenemos solamente dar no hay nada más y por de la parte positiva que tampoco es que sean muchas por encima del 5 por ciento pero fijaros la cantidad de hay unas poquitas en 34 ciento está bien link importantísima vamos a ver si llegamos hasta arriba yo creo que esta zona tiene hace una banderita antes de intentar el impulso porque porque está a tope van 13 por ciento mcu 10 por ciento badger snx 789 quizás marque un doble techo en este lado y vaya otra vez a la zona de los 2.4 veis toda esta zona que tenemos aquí vamos a meterle tacatas vale posible si marca doble techo y no puede ir al alza pues seguramente se nos venga hasta ahí abajo compound 721 muy bien la línea roja a ver si es capaz de pasarla la roja porque tiene margen de sobra para poder pasarla y consolidar por encima exactamente igual es decir si quiere hacer una figura de doble techo pues podrán hacernos la tontería y una vez que llegamos aquí plaf en esta zona ya podremos pensar en rebote mientras tanto nasty de la blast y esa no no lo lograremos fiar box el estelar que sigue así de paradita parece igual ya tenemos ya tenemos divergencia que tenemos aquí esto que va para arriba aquí esto que va para abajo tenemos una divergencia bastante clarita así que bueno quién sabían de puede ser que vaya a hacer lo que tiene que hacer sí pero bueno de momento en diario el objetivo estaba en los 0 18 llegó aquí vamos a ver si vuelve a tocarlo tenemos ya posiblemente cierre por encima de anterior ayer no lo consiguió esperemos que hoy sí eso sería algo bastante positivo pero y lo he dicho vale ya empieza a ver divergencias en todos los rangos horarios con lo cual en cualquier momento podríamos tener un micro susto de estos son un cripto susto vamos a llevarlo cripto susto file coin tres y pico casi cuatro ha tocado lo que el esquema que estamos hablando estos días no media de 50 peleando con la de 100 pum en cuanto la rompa nos iremos a la zona de 5 con bueno pues una zona que ya es una resistencia súper importante vale importantísima hay que tenerla muy en cuenta no hay mucho más que decir los cortos de bitcoin vale que a pesar a pesar de que bitcoin esté retrocediendo también están ahí un poquito esto ayuda esto si va porque me ha tocado aquí por favor vamos a verlo lo tengo controlado fijaros flash aquí está que siguen cayendo a pesar de que bitcoin está un poquito retrocediendo pues ellos siguen también retrocediendo tampoco tampoco hay una gran acumulación de cortos después de lo que hizo antes de ayer esta cosa tan rara hizo en bitfinex bueno pues no no parece que de momento tengan ganas de hacer mucho más allá vale creo que bueno la zona que tenemos marcada es la que zona en la que llegarán los cortos luego rebotarán y a partir de ahí bueno vamos a ver a ver qué nos cuenta el mercado en fin poco más que añadir toda la baja un pues unos días yo creo que más bien de reposo vamos a probar otra vez toda esta zona y está hecho por dentro entre las dos líneas rojas una vez perdidos si perdemos los que yo creo si lo perderemos lo que tiene 500 en favor de los 29.000 para fin de mes y 28.750 como zona pues eso de soporte semanal partida yo creo que podremos ver un rebote en el mercado de cuatro horas pues bueno más o menos nos coincide con esa zona que yo creo que es la que es la que a mí me gusta espero que se cumpla y en base a eso pues yo voy a operar y hacer mis cositas cada uno sus cositas que las haga como crea conveniente y aquí esto me está pagando encendiendo la cámara buena da igual en fin chicos chicas lo que yo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez mañana nos vemos con esa cosa especial que os tengo que contar y que la paciencia nos acompañe y Gracias por ver el video.